ya estamos en agenda familiar bienvenidos todos yo estoy muy contenta porque hoy tenemos pues una compañera ella nos visita desde ucrania y nos trae algo muy padre que nos traes hola hola soy gala soy cosmetóloga y terapeuta manual soy ucraniana le preparo diferentes informaciones sobre la cosmetología sobre los hechos históricos ya vamos a platicar sobre los problemas de piel sobre tipos de piel sobre qué productos utilizar para hombres para mujeres voy a enseñar si diferentes también tratamientos métodos técnicas como cuidar correctamente nuestro carácter excelente lo primero que tenemos que entender es qué es cosmetología de qué trata la cosmetología está bien cosmetología es una ciencia y una arte como cuidar saludable y bello nuestro cuerpo a la manera personal estudia tipo de pieles problemas comunes de las pieles defectos no tanto problemas como defectos porque dermatólogos se trabajan con las pieles enfermas y cosmetólogos nosotros trabajamos con pieles sanos y nosotros curamos defectos de la piel como celulitis como espinillas de la piel grasa como resequedad resequedad de la piel como arruguitas son defectos no son enfermedades más también yo voy a explicar diferencia entre los productos comerciales y productos profesionales porque nosotros en las calinas en las clínicas trabajamos con productos profesionales que tienen más potencial y más efectividad entonces entonces gala todas estas cremas carísimas cabe mencionar que anuncian en televisión y estas marcas que ustedes ya conocen muy bien que anuncian que yo creo que entre más caras estén más de efecto y que te la pones y ya te desaparecen las adiós de verdad de verdad milagro no existe no funciona no voy a decir que no funciona porque cualquier crema tiene sus propiedades pero grabación de la mira productos profesionales con cuales trabajamos nosotros cosmetólogos tiene más nivel de la activos en especiales para cada tipo de la piel para cada problema de piel y productos comerciales son para personas que no saben manejar productos entonces para que no se dañen a sí mismos la concentración de actividades mucho más bajos para el uso incorrecto no dañar su piel muy bien y bueno ay perdón amigo pero este tema me apasiona pero fíjate a veces las mujeres nos llenamos de cremas porque ya salió la nueva y porque esta y porque yo no conocía esta y nos llenamos de cremas y no sé si les ha pasado ahí en casita pero a veces hoy esta semana utilizas una y en la noche utilizas otra y el día otra y cada tercer día un exfoliante y etcétera no esto es correcto es incorrecto de verdad para utilización diariamente necesito 4 5 productos es leche limpiadora es tónico es crema de día es filtro solar acá en méxico es producto número uno con la sol que tiene méxico entonces y claro que como un complemento son contornos de ojos son crema de noche son como base de los productos que debe tener no solo mujeres también hay hombres porque hay contorno de ojos para los hombres hay contorno para labiales de los ojos hay unas espumas especiales para para pieles sensibles para pieles secas si hablabas hace un rato que también nos vas a traer algunos tips para la celulitis hay ya queremos ver esa sección yo no sé si ustedes de ahí en casita pero yo ya la quiero ver porque pues es un problema que nos afecta a todos no solo a mujeres también a hombres sí tienes absolutamente razón porque en últimos 50 años celulitis empezaron a tener hombres en la pechos en abdomen y en los brazos mira mujeres no tienen celulitis por estas zonas por los pechos y acá sí acá más por las caderas y las piernas pero hombres tienen más por la pecha mira o sea que así el hombre también se puede atender por la comida por la comida es cambio de la comida sí de todos modos mi dieta incluye muchas gracias pero sabes que tú nos puedes ayudar por ahí con algo no sí pero cuidarse necesito empezar desde juventud desde 20 a 25 años ya voy atrasada gala dios mío no yo ya voy atrasada ay 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 pero el próximo programa que nos traes el próximo programa vamos a platicar sobre la piel grasa sobre los problemas de este piel cómo correcto diagnosticar esta piel y qué productos usar pues perfecto ya verán aquí a Israel como modelo vamos a ver cómo trabajas la piel grasa bueno por excelencia es la mía y bueno me van a echar la mano y vamos a ver el cambio bueno es un tratamiento ¿no? sí es un tratamiento completo es un conjunto de diferentes métodos ¿cómo te contactamos Gala? ¿cómo me contactamos? por la e-mail son galinay.gmail.com o con mi celular ¿en tu celular? mi celular 442-338-3337 muy bien pues ya lo saben por aquí pasa por pantalla para que lo anoten y se contacten con Gala para alguna pues alguna terapia ¿verdad? reconstructiva por las preguntas, por los consejos así yo estoy lista por preguntas porque la gente en mayoría no saben cómo cuidarse bien y se dañan mucho a sí mismos claro así que ya lo saben pues aquí en visiónq.tv vamos a tener con Gala pues muchos tips y muchos consejos sobre cosmetología nos vemos en la siguiente bye muchachos hasta luego no